Buenas noches para el canal de FIFA 21. Lo dejamos, no me acuerdo bien dónde, así que vamos a intentar ganar este partido y los dos que vienen hoy para seguir en puestos europeos, que eso sí que lo recuerdo. Y nada, a ver qué tal se nos va a hacer el partido contra el Fulham. Manu para Rafinha, ojo que es buena, el pase Rafinha para Rodrigo y el primero, el primero, aprovechando los espacios. Rodrigo Barino, el primero antes de la media hora, minuto antes de la cuarta hora, minuto 11. Espectacular, 1-0. Agu con Rodrigo. Rodrigo para Agu y el segundo. ¡Espetáculo! Minuto 21, Agu mete el 2-0. Esto lo encarregamos bien rápido, a ver si defendemos bien y nos llevamos a la parte de materia también, de regalo. Madre mía, madre mía, qué jugadón. Viene Rodrigo y es el tercero. Minuto 24, está pillando el Fulham. ¡Está pillando, cacho, el Fulham! Es el 3-0. Recuerda a Rodrigo. Rodrigo para Solomon. Cruza a Solomon. Y el cuarto. Espectacular. Minuto 28. Adiós, Fulham, eh. Nos lo hemos cargado de un plogazo. Rodrigo. Otra vez Manu. Rodrigo. Va a ser Rodrigo para Manu. Viene Manu. Sin ángulo, la pega. Y gol. El quinto. Minuto 37, Rodrigo Moreno. Madre mía, la que se está llevando el Fulham 5-0 antes del descanso, eh. Manu. Se lo lleva Manu, Manu para Rafinha. Rafinha se lleva la bala a la banda. La va a poner Rafinha. La pone fuerte. El sexto. El sexto. Esta vez Solomon. Madre mía. El Fulham. No sé qué irá en Liga. Pero está pillando, cacho. Salga Llorente. Wings. Y final. 6-0. Partido resuelto en la primera parte. Bueno, pues el partido gordo del día ya está aquí. Estamos en anfil. Juegos contra el líder de la Liga, el Liverpool. En estos momentos somos los perseguidores. Y estamos a 9 puntos. A 9 puntos del Liverpool. Y somos segundos. Segundos, creo que empatados con el tercero y el cuarto o algo así, ¿vale? Así que intentaremos ganar. Que el Liverpool pinche un poco. Que todo se encoja más. Y nada, a ver si lo conseguimos. A ver qué hace Solomon. A ver qué hace Solomon. Le pega desde ahí. ¡Alison! Con él. Golpea a Manu. Le volverá a caer a él. Ojo, el sombrerito de Manu. Se lo da Rafinha. Y para adentro. ¡Espectacular! El sombrero de Manu. Luego se la da Rafinha que revienta el primer palo y marca. 1-0. Nos adelantamos en anfil. Bueno, 0-1 en este caso. Ojo ahí el sombrerito. ¡Epetacular de Manu! ¿Y cómo se la da Rafinha para que reviente? Pues 0-1. Minuto 18. Rafinha. Otra vez Salah. Ahí está. Pasa atrás. We're hit. Vale. No, el pase se queda sobre Thiago. Y bueno. Qué jugador. Qué jugador. De estos, imposible se queda el balón, eh. Pero, jugador. 1-1. Empate el Everpool minuto 27. Y la Amtik arranca. La Amtik para Rafinha. Se frena. La Amtik de nuevo. Mira a Rodrigo. Ahí está. Viene Rodrigo. Le pega a Rodrigo. Y para adentro. Rodrigo Moreno. Minuto 56. Metemos el segundo otra vez. Nos adelantamos. Rodrigo. ¡Epetacular! No podía faltar este hombre. Pero bien la Amtik ahí en la jugada. Lo dejan solo. Fallo ahí defensivo. Los dos centrales van a tapar el mismo hueco. Y nada. Para adentro. Wings. Vamos. A ver si podemos cerrar el partido. Contraataque. 4 contra 3, eh. 4 contra 3. Wings para Rodrigo. Se viene Rodrigo. Rodrigo. La picadita. Y para adentro. Se acabó. Se acabó. Se acabó el partido. Estaba apretando el Liverpool. Hemos salido a la contra. 4 contra 3. Ha salido perfecto. Y golazo de Rodrigo Moreno que hace doblete. Vamos a ganar en Anfield un año más. A ver. Solo falta que David dropite el final. No creo que tarde, eh. Ahí está. Final. ¡Campeones! Hemos tomado a Liverpool. Nos ponemos a 6. Bueno. Pues para acabar el día hoy. Un día que está yendo bastante bien. Partido en casa contra el Aston Villa. Pero con los suplentes. Esa es la nota un poco inquietante del último partido. Porque hemos... O sea. Hemos ganado en Liverpool. Hemos ganado el primer partido. No más contra el Fulham. Seguimos ganando bien. O sea. Llevamos dos victorias. Muy buenas. Y claro. Que ahora tenga que rotar y jugar con los suplentes. Pues me molesta un poco la verdad. Así que nada. Vamos a ver qué tal se nos da. Para acabar el día. Otra hora se lo lleva. Ojo. Ojo el pase atrás. Y el gol. Ay madre. Que va a ser un partido de esos. De esos durillos. Va a ser un partido de esos durillos. Gol de Watkins. Minuto 9. No puede ser. No. Watkins. Watkins la pica y gol. Gol de Aston Villa. Es el segundo. Se va a acabar aquí la racha. No te puedo creer. Las rotaciones otra vez. Es que. Anu. Este es Rodrigo. Rodrigo con Rafinha. Vamos Rafinha. Vamos Rafinha. No te puedo creer. Qué cabreos. Pase dentro. Y es el tercero de Aston Villa. Minuto 73. Madre mía. 0-3. McIn. Vaya coladero esta defensa. Y McIn hace el cuarto. Vaya coladero. Guillamoni. A la ojo hoy. Vaya coladero. Minuto 90. 0-4. Qué partido más asqueroso que han hecho todos. 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 Absolutamente todos. Final. Menos mal. Que venía el quinto. 0-4. Vaya bajonazo. Madre mía. Lo voy a dejar por aquí. Y mirad cómo es esto. Mirad cómo es esto. Asqueroso. Estamos cuartos. Y si pinchamos otra vez. Nos vamos al sexto puesto. Increíble. Acaba la primera vuelta. ¿Sí? Madre mía. Qué asco me ha dado este último partido contra el Aston Villa. Qué asco me han dado. Bueno. Y vamos a ver si se ha sorteado ya lo de Champions. Pues sí. Se ha sorteado. Atlético de Madrid. Pues partido chungo. Qué asco. Pensad que me tocaría uno así más ligerito. Si no me han sido primeros. Y el Madrid contra el Dortmund. No sé qué decir de qué prefiero. Pero bueno. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Like y suscribiros a la próxima. Do-do-do-do-do. ¡Gracias!